Hola que tal gente de YouTube, hoy en el canal vamos a explicar cómo verificar la firma hash de un archivo que descargamos de internet así que yo soy Alfredo García y esto es Muy bien, una función hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres con una longitud fija y esto lo hace independientemente de la longitud de los mismos o sea que si yo meto una hash o meto un archivo enorme siempre me va a dar una longitud fija dependiendo del tipo de hash que nosotros le hagamos Ok, vamos entonces con un pequeño ejemplo de la función hash en mi lado izquierdo tengo un pequeño archivo, no importa que tipo de archivo sea, puede ser una imagen, puede ser un texto, puede ser una base de datos lo que ustedes quieran, no importa el tamaño que tenga el archivo, solo que cuando yo lo paso, fíjense por mi maquinita hash y ella le hace un checksum o una sumatoria y entonces fíjense que me va a sacar un hash ya calculado fíjense que el hash se compone de una serie de caracteres y números, pueden ser minúsculas o mayúsculas dependiendo del algoritmo por supuesto y bueno entonces la longitud de siempre siempre va a ser fija, vamos con otro ejemplito por ejemplo de agregar un texto cualquiera y aplicarle igual el algoritmo hash cuando el algoritmo venga y me lo transforme, me lo va a lanzar fíjense en otro número totalmente distinto a la anterior pero fíjense que tienen la misma longitud y esta es una de las particularidades interesantes que tienen este tipo de algoritmo entonces mucha gente los usa para firmar archivos y para saber si un archivo fue modificado o no porque cuando nosotros modifiquemos un archivo pues la firma hash cambiará bueno entonces para windows existen varias herramientas y bueno en este caso también existe la herramienta original que sería el microsoft files checksum interactive verifier o el fzip que uno descarga desde la página oficial y se descarga como un paquete de actualización de windows lo único malo de este verificador es que es en línea de comandos y se pone un poco complicado parece que nosotros recomendamos aquí el que nosotros hicimos que lo puedes descargar aquí de la página de nuestra intercesor y justamente acá abajo puedes descargar el archivo y como en las demás páginas ofrecemos también la capacidad de verificarlo en este caso usamos un md5 y aquí está la firma del archivo cuando lo bajen para verificar que todo esté en orden y bueno arriba pueden ver una pequeña ayuda de cómo utilizarlo es bastante simple, solo arrastrar y colocar no es tan complicado como otros que hemos visto por allí y tiene la mayoría de los algoritmos que se utilizan en este caso el 256, el 384 y uno nuevo que apareció el 512 que es para un archivo mucho más enorme bueno ya vimos en la sección anterior más o menos que es un algoritmo hash y qué se puede hacer con él y bueno entonces en esta sección lo que vamos a explicar es un ejemplo práctico de cómo utilizarlo en la seguridad y bueno aquí vamos a abrir mi navegador y ya yo tengo aquí unos sitios donde se puede utilizar nuestro algoritmo hash para verificar la integridad de nuestro archivo uno de ellos es por ejemplo el codec keylight abrimos una pestaña por acá ingresamos de una vez la dirección y fíjense lo interesante es que la mayoría de los sitios web donde se ofrecen descargas sobre todo de software libre software gratuito nos aparece unos espejos que son de los servidores donde nos vamos a descargar los archivos entonces adicional a los espejos me aparece la longitud del archivo y estas dos estos dos estos son los algoritmos un algoritmo hash MD5 y un algoritmo hash 256 entonces yo al descargar un archivo de estos fíjense que ya le doy guardar en este caso ya yo lo tengo descargado cuando yo termine de descargar mi archivito fíjense que yo me voy ahora minimizo y entonces me metemos acá por aquí también y abrimos el win hash que es un archivo o un programa que me hace ese trabajo que de hecho lo hicimos nosotros y bueno entonces lo que tengo que hacer básicamente es arrastrar en el escritorio fíjense que ya me aparece le calculo en este caso fíjense que calcular hash MD5 y entonces me da un numerito vamos a abrir otra vez el navegador y abrimos aquí el win hash y fíjense lo interesante es lo siguiente que mi MD5 coincide fíjense con el MD5 que me da win hash o sea que mi archivo descargado está totalmente seguro pues o sea que no ha sido vulnerado en ningún momento pero también si eres uno de esos maniáticos por la seguridad porque hay muchas veces que se han detectado colisiones con MD5 entonces podemos calcular un hash 256 que me lo da aquí fíjense vuelvo a calcular y entonces me va a dar un número este más grande por supuesto y fíjense que también es totalmente equivalente o sea que yo con esta así sencillamente puedo realmente calcular mi firma de archivo sin ningún tipo de problema vamos a ver otros ejemplos para que ustedes vean por ejemplo si nosotros bajamos el sistema operativo de linux o en este caso el ubuntu aprece todo todo el asunto de la descarga y toda la cuestión fíjense que ya se me autodescargó la imagen de disco yo lo que tengo que entonces en este caso es verificar mi descarga fíjense que aquí tengo y me dicen y me dicen en este caso me van a dar solo el el chado 256 fíjense cuando yo agarre mi ISO y lo descargue pues tan sencillo como que yo lo paso por aquí lo arrastro a winhash calculo el hash y me debería dar lo mismo que el de aquí otro ejemplo es del popular arduino vamos acá sustituimos ajá igual cuando entonces descargamos el arduino fíjense que aparece algo por acá donde dice check zoom y aparece entonces en todos los check zoom del descargable de arduino fíjense entonces que tan importante es para nosotros verificar que nuestras descargas estén debidamente firmadas sobre todo cuando estamos en un navegando en sitios donde no son de confianza por ejemplo en sitios públicos como aeropuertos o en estos saber café entonces es muy importante no tener allí este cuando descarguemos nuestro archivo verificarlo y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero les haya quedado claro más o menos como utilizar los algoritmos hash para verificar sus descargas de internet y que bueno no les venga con algún gusano algún bicho ahí malicioso que les quiera estropear su computador y bueno cualquier duda cualquier sugerencia cualquier otra inquietud por favor no la dejan abajo en los cajones de comentarios por supuesto los enlaces de descarga para el programa original el fcif y para el que es de microsoft y el win hash lo vamos a dejar acá abajo en la descripción del video así que no te preocupes y bueno yo me quedo por acá navegando en la web y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video